Oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Y le hemos titulado Inmortales por causa del propósito. Tremendo, ¿sabe? El propósito nos vuelve a nosotros inmunes y lo voy a explicar en esta noche detalladamente porque hay gente que no entiende que pase lo que pase, yo le voy a hablar a alguna madre, algún padre en esta noche, que pase lo que pase con tu hijo, con tu hija que esté bien descarriado, lo que Dios empezó en ello lo va a terminar en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos lo creen fuertemente? Le desea aplauso a Dios porque va a pasar algo grande. Amén, iglesia. Yo creo que analicemos lo que está ocurriendo en su vida, ¿no? En la asignación que usted posee, que usted tiene. Porque yo oigo gente que se ríe de ti, gente que se burla de tu llamado, gente que quiere verte caído, gente que te quiere ver derrotado. Hay gente que tiene tantas ganas de que te vaya mal en la vida, sobre todo él es. ¿Alguien está aquí iglesia? ¿Usted no ha visto esos, esos, esos estados de las heridas de las personas? Me dejaste pero yo sé que te va a ir como perro en mi sangre. Uy Dios mío, es uno de esos estados de muerte Dios mío. Hay gente que quiere verte claudicar, hay gente que quiere verte entregar tu carro, hay gente que quiere verte viviendo debajo de un puente, hay gente que quiere verte destruido, yo no sé si alguien entiende en esta noche, pero yo vengo a decirle en el nombre de Jesús no claudicarás, vas a salir adelante iglesia del Señor, no habrá derrota en tu vida este año 2023. Ah, porque es que uno sabe que el que le tiene rabia, le tiene rabia. Hay gente que te tiene rabia y te dice te veré arrastrado. Uy cancelo eso en el nombre de Jesús, cancelamos toda maldición, cancelamos todo decreto de muerte. Hay gente que dice ojalá caigas, yo sé que vas a caer, yo sé que un día vas a quedar en vergüenza. Cancelamos todo eso en el nombre de Jesús, porque el propósito es más grande que cualquier cosa que llevemos o carguemos sea por iniquidad o sea por pecado. Alguien que me entienda por favor y voy a hablarle a gente en esta noche que está que claudica, pero que Dios le va a levantar y que Dios le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén iglesia, porque el enemigo te quiere ver derrotado, pero Dios te quiere ver bendecido. El enemigo te quiere ver en el piso, pero Dios te quiere ver prosperado y multiplicado. El enemigo te quiere mostrar una cama, pero Dios dice yo soy tu sanador y yo te sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que reciba esto en esta noche. Génesis capítulo 12, quiero que lo lea conmigo, porque Dios le va a hablar a alguien en esta noche. Dios le va a decir a alguien yo estoy contigo, aleluya. Sabes dice el Señor le había dicho a Abraham, versículo número 1. El Señor le había dicho a Abraham. Deja tu patria, deja tus parientes, deja tu familia, la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Qué tremendo es vivir en otra ciudad o en otro país. Hay gente que dice no yo me voy para España, yo me voy para Chile y es uno allá hermano, yo a los ocho días que estoy en otro país yo quiero irme volando, yo no me aguanto. Uy Dios mío, yo Colombia es lo más lindo que hay en la vida hermano. Así a usted no le guste Colombia, para mí Colombia es lo más bello. Hermano mire Miami puede tener las autopistas más brutales, pero uno allá no conoce al vecino. Allá al lado vive Freddy Krueger. Uno sabe quién vive al lado. Chile puede ser muy moderna, pero el frío se lo va a aguantar su tía. No, en serio iglesia, Cali es Cali, lo demás es loma papi. Dele el aplauso a los caleños a esta ciudad bella hermano. A mí no me charlen, ni Medellín, ni Manizales, ni Bogotá. Cali es Cali papi. Y al que no le gustó, pues de malas rolos. Deja tu patria, le dice el Señor Abraham. A tus parientes, a la familia, a tu padre. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Siempre que Dios nos da un llamado. Yo voy a hablar con gente que tiene llamado de Dios. Porque tener un llamado es maravilloso. Porque tener un llamado es una asignación. Lo hemos estado hablando. Y cada vez que Dios te hace un llamado. Dios te entrena. Dios te empieza a entrenar. En el ministerio. Con la hermanita que te cae mal. Con el líder. Con la suegra. Bueno, en fin. Padre, gloríficate. Eso lo debería decir Sara, ¿no? Ella es la más inocente. Ella dice nada, de queda callada. Porque como ella está aquí la suegra. Lo pela. La pela. Pero Dios te empieza a entrenar en el ministerio. Y tú no te das cuenta que te está entrenando. Por ejemplo. Ah, yo entré a danza. Y la directora de danza no te puso a danzar por un mes. Desgraciada esa. Para eso me dejó en la... Menos mal no está Susana aquí, ¿no? Miren, está viendo. Hola, Susana. Desgraciada no me puso a ensayar. Y me llevó a todo. Y fui a todos los ensayos. Los lunes y los martes. Y no me dejó ensayar. No me dejó cantar o bailar aquí. Bueno, lo que hacen ustedes aquí. El fin de semana o el miércoles. Lanzar. Ministrar. No me dejó dar patadas. Todo lo que ensayé para nada. Y de pronto usted ve eso como un... Como una... Como un enojo en su vida. Pero ahí te está entrenando Dios. Dios no te entrena. Escúcheme. Dios no te entrena en la prueba. Dios te entrena en la iglesia. Dios te entrena aquí. Aquí donde Dios te entrena. Esto es una escuela de formación de líderes. Sabe lo más duro que puede haber en una iglesia. Es tener profetas. Porque el profeta es más rebelde. Que un perro loco. Porque como el profeta ve visiones. Ve sueños. Ve cosas. Él dice. Pero es que yo también veo cosas. El pastor a mí no me puede corregir. Por eso María. La hermana de Moisés. No le gustaba que Moisés le corrigiera. Porque ella decía. Yo también hablo con Dios. Pero en ese proceso. De estar bajo una autoridad. Está siendo entrenado. ¿Cuánto lo entienden? Y es allí amada iglesia. Donde Dios no pierde tiempo. A quien no va a ser útil. En su llamado. Lo voy a repetir. Dios no bota pólvora con gaviotas. Dios no bota pólvora con gallinazo. Dios. Escúcheme. Dios no pierde tiempo. Con el que no va a ser útil. Para su ministerio. Cada uno de ustedes. En esta noche le voy a decir. En el nombre de Jesús. Está Dios invirtiendo tiempo. En ustedes. Él no se va a poner a perder tiempo. En gente que no le va a ser útil. Porque hay dos lugares. Donde te van a conocer a ti. Número uno. En el infierno. El infierno sabrá. Lo que tú eres. En las manos de Dios. Y número dos. En el cielo. Lo que tú portas. Lo que tú tienes. De parte de Dios. Y aunque el mundo. Te rechace. Aunque el mundo. Te haga el feo. Aunque el mundo. Te quiera ver destruido. Aunque la iglesia. No te tengan en cuenta. Porque es necesario también. Que no te tengan en cuenta. Para que te bajen. Ese orgullo. ¿Alguien está aquí iglesia? Pero yo entré a la alabanza. Y lo único que hago. Es limpiar el piano. Pues sígalo limpiando. Lo único que hago. Es limpiar la batería. Pues límpiela. Porque bien cochina. Que si está. Y ahí la tienen. Ahí lo tiene a usted. Un mes. Dos meses. Y nada. Que lo ponen a titular. Aquí a cantar. ¿Cuánto lo entienden? Amada iglesia. Aunque te rechacen. En la iglesia. En la empresa. En el negocio. Aunque te rechacen. Aunque te tilden. De que no sirves para nada. Ahí Dios te está formando. Porque una cosa. Es lo que está pasando. En el mundo. Y otra cosa. Lo que está pasando. En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. El enemigo sabe. Quién es usted. Yo lo voy a repetir. En el mundo espiritual. El enemigo sí sabe. Quién es usted. Porque él conoce. Su destino profético. A pesar de que no es Dios. Pero él sí sabe. Que por algo usted nació. Nadie nace por casualidad. Y por eso es que el enemigo. Siempre quiere matar. A los niños. Destruirlos. Abusos. Violaciones. Traumas. Accidentes. Por eso usted tiene que cuidar a sus niños. Amén iglesia. El mundo. Oiga lo que le voy a decir. El mundo. No reconoce. La gloria. Que portamos nosotros. Usted no me escuchó. Lo que le dije. El mundo. Nunca va a reconocer. Lo que usted porta. El mundo va a decir. Esa es la chismosa. Y ahora es cristiana. Esa. Esa es la. La ambesuelas. Y ahora que es que va a la iglesia. Esa. Dice que ahora es líder. De un ministerio. Pero esa era más dañada. Que agua de florero. El mundo nunca va a reconocer. Lo que tú tienes. Yo le voy a hablar a alguien. En esta noche. Que tiene un ministerio grande. En este lugar. El mundo no reconoce. Tu asignación. Pero escúcheme. Escúcheme esto. Yo no necesito caerle bien al mundo. Yo necesito caerle bien a Dios. Ay, ay, ay. Cuando usted le cae bien a Dios. A usted no le importa. Si el mundo lo quiere o no lo quiere. Abraham no era nadie. Pero el Señor le dijo. Vete de tu tierra. Vete de tu parentela. Nadie te va a conocer. Allá donde vas. Pero allá donde vas. Yo voy a hacer cosas grandes contigo. Yo te voy a usar. Yo te voy a levantar. Como príncipe en ese territorio. Y van a saber que mi poder. Está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Abraham era invisible. Muchos de ustedes son invisibles ante el mundo. Nadie los conoce. No lo sigue sino la tía. Hacer un en vivo y lo sigue la mamá. Porque le da pesar. Pecado el niño. Compartan con nadie. Bien feo para acabar de completar. ¿Cuánto lo entienden? Invisibles somos. Nosotros somos invisibles. A nosotros ¿Cuánto nos siguen? Un puñadito de gente. Yo conozco a esos muchachos locos. Que los siguen 10, 20 millones de seguidores. Pero le voy a decir algo muy importante. Para los que piensan que. Con los likes está bien. Usted no va a ser promocionado por Facebook. Dios es el que lo va. Dios es el que te va a promocionar a ti. Tú no necesitas que Facebook te promocione. Dios es el que te va a promocionar a ti. Y va a llegar un momento. Donde dice llegó la hora de tu promoción. Llegó la hora de tu promoción. Yo voy a activar a alguien en esta noche. Porque usted nació con una asignación. Y nadie que carga la gloria de Dios. Normalmente va a ser reconocido. Va a ser reconocido cuando le llega el tiempo. De fluir. A Jesús no lo conocía nadie. Pero si yo. Si él jugaba fútbol con nosotros. Tiene unas hermanas. Es carpintero. Llevo. Duró 30 años. Sin que fuera reconocido. Pero cuando le llegó el tiempo. Dígale que está a su lado. Cuando te llegue la hora. Ay Dios mío. Dígale cuando te llegue la hora. A fuego santo. Cuando te llegue la hora mujer. Hermano esto se va a explosionar. Estos ministerios van a crecer. Estos ministerios van a salir a la luz. Dios mío. Alguien que me entienda. Nadie sabe de ti iglesia. Pero va a llegar un día. Donde van a reconocerte. Nadie sabe quién eres. Nadie te tenía en cuenta. Nadie te llamaba. Nadie te decía ahora por mí. Pero va a llegar un tiempo. Donde Dios te dice. Te promuevo. Ah Dios mío. Te llevo a otro nivel. Te llevo a otro nivel. Porque ya ha llegado tu tiempo. Y cuántos están preparados para eso. Y cómo soy preparado para eso. Zarandiado. Cuando soy zarandiado. Es cuando yo estoy siendo preparado. Para que me llegue el momento oportuno. Sabe mucha gente. Lo rechazan en su casa. Sus familiares. Sus amigos. Y lo hacen por qué. Porque es que el enemigo. El diablo. El infierno. El gobierno. Dijo. Hay que hacer algo. Para que este deserte. Para que esta no siga adelante. Porque el diablo. Si sabe lo que tú portas. El diablo lo sabe. Cuando usted se mete con Dios. Es una bomba de tiempo. El diablo sabe. Cuando usted ora. Es un peligro andante. El diablo sabe. Cuando usted está bien. Dios mío. Cuando la gloria de Dios cae. Cuando dicen amén. Pero sabe algo. Que usted tiene que aprender. En este momento. Es que los que portan la gloria de Dios. No tienen por qué defenderse. Colocan. Ellos no saben. Que a mí si me miran. Colocan el estado. Él no sabe. Que yo si soy especial. Deje de estar peleando por fe. Deje de ser tan amargada. Deje de estar colocando. Estados locos. ¿Quién lee eso? Bueno. El tipo. O la tipa. Será que lo lee. Hay gente que se pone. A pelear por Facebook. Deja que Dios pelee por ti. Iglesia. Dios mío. Deja que Dios pelee por ti. Qué cantidad de personas. Que pelean. Porque no les tienen en cuenta. Que pelean. Porque escúcheme. Hay una guerra. En mi empresa. En mi negocio. Me miraron mal. Pero Dios sabe. Que el peleo por mí. Colocan el Facebook. Dios peleará por mí. Usted no se meta en peleas. De muchachitos. Es que los peladitos pelean. Y al ratito. ¿Cómo están? Jugando. Usted no se meta en peleas. De marido y de mujer. De ser tan chismoso. Porque usted se metió. En la pelea del marido y la mujer. Al otro día. Ellos dos están contentos. Y usted es el enemigo. De los dos. Dígale que está solo. De ser metiche. No pero dígaselo. Para que no. Es que yo soy el abogado del diablo. Que abogado ni que abogado. Hermano. Deje de estar buscando pelea. Porque es allí. Donde usted tiene que entender. Que está siendo zarandeado. Y sabe por qué está siendo zarandeado. Iglesia. Porque el diablo sabe. Que en tres meses. Tú no vas a ser igual. Ay Dios mío. El diablo sabe que tú. En tres meses. No vas a ser igual. El diablo sabe que algo. Dios mío. En los próximos meses. Va a pasar contigo. Porque Pedro. Yo lo decía esta mañana. Cuando era el discípulo de Jesús. Andaba con la espada. Ese era de allá. El Bermansch. Ese era de allá. Y andaba con la espada. Y andaba con su fierro ahí. Yo el guardaespaldas de. De Jesús. Gabriel dos. Nadie le ponía cuidado. Nadie lo miraba. Era un cero a la izquierda. Ni la espada se la miraban. Un día de piedra. Jacó la espada. Y le cortó la oreja a uno. Le pegó la oreja a Jesús. Al tipo. Nadie lo volteaba a mirar. Pero cuando Pedro. Fue lleno del espíritu. Ah Dios mío. Pero cuando Pedro. Fue lleno del espíritu. Santo de Dios. Escúcheme. Lo metieron a una cárcel. Le colocaron cadena. Le colocaron guarda. Le colocaron tres rejas. ¿Sabes por qué? Porque ahora sí. El diablo sabía. Quién era Pedro. Una persona. Una persona sin espíritu. No es nada. Pero una persona llena del espíritu. Santo es peligrosa. Te van a encarcelar. Te van a meter a la cárcel. Te van a encadenar. Pero escúchame. Ahí está Dios. Haciendo algo. En la vida suya. Dios mío. Porque Pedro. Tenía algo diferente. A los once. Pedro tenía algo especial. Yo no sé si usted lo entiende. Venga para aquí. Olmer. No voy a dormir ahí. Venga para acá Gabriel. Voy a traerme un. Sayayines. Venga para acá. Súbanse para acá. Rápido. Rápido. Deje el fierro en la casa. Escúcheme. Diga conmigo. Zarandeo. Cójame usted un brazo. No pero cójame como yo. Y fuera así. No tan duro. Y usted cójame duro. Y empiece usted a jalar para allá. Hola pero suave. Zarandeo. Zarandeo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es un zarandeo? Esto hermano. Jaleme. Oiga. Ay. Me hará calobra. Esto es un. Ya. Suave. Esto es un zarandeo. Uno te coge para un lado. Y otro te coge para el otro. Se te acumuló. Se te acumuló el arriendo. El mes de diciembre. Se te acumuló el wifi. Se te acumuló la tarjeta de crédito. No has pagado la cuota del carro. Se te enfermó el perro. Ay Dios mío. Se te dañó la llanta. Se te pinchó el motor. Dios mío. Alguien que entienda. Cuando usted va a ser zarandeado. De todas partes le llegan. Pero le voy a decir una cosa. No es el diablo. Se lo voy a repetir. No es el diablo. Se lo voy a repetir. No es el diablo. Porque cuando Dios te da una palabra. Diga conmigo una palabra. Lo voy a repetir. Cuando Dios a ti te da una palabra. Cuando Dios a ti te da una palabra. Yaner. Cuando Dios te da una palabra. Ena. Cuando Dios te da una palabra. Hija. ¿Sabes qué va a pasar? Viene un zarandeo. Dios mío. Porque cuando viene una palabra. Tu vida. Escúcheme. Vas a ser zarandeado. En tu matrimonio. En tu economía. Empiezan a zarandear tus hijos. Y de repente tu marido te dice. Tomémonos un tiempo. Porque hay una palabra de Dios. Para tu vida. Viene una palabra de Dios. Para tu vida. Hay una palabra de Dios. Para tu vida. Y esa palabra. Te va a mover el piso. Dios mío. Alguien que entienda esto. Por favor. Dios mío. Alguien que entienda esto. Iglesia amada. Nunca vendrá un zarandeo. Sin primero no viene una preparación. De parte de Dios. Pedro estaba tranquilo. Hasta que ya estaba preparado. Y cuando ya estuvo preparado. Jesús le dice. Pedro. Fuego Santo. Prepárate. Porque Satanás me ha pedido. Para zarandearte. Satanás me ha pedido. Para zarandearte. Porque ya vio. Que es que vos. Hablas en lenguas. Ya vio. Que vos oras por los enfermos. Y se sanan. Ya vio. Que vos lo que tocas. Prospera. Ay Dios mío. Ya el diablo. Está viendo. Que vos estás siendo usado. Por el Espíritu Santo. Ya el diablo. Está viendo. Que vos estás siendo usado. En la alabanza. Que vos estás siendo usado. Con los jóvenes. El diablo me pidió. Para zarandearte. Dígale que estás. Como que te van a zarandear. Iglesia. ¿Cuántos están aquí. Iglesia. Pero sabe. Para qué es zarandeado. Y es zarandeado. Ay ya volteé esto. Y es zarandeado. Porque tienes que ser probado. Para ser aprobado. Dios mío. Tienes que ser probado. Para ser aprobado. Lucas 22.32. Nueva traducción viviente. Le dice. Pedro. Juego Santo. Chor. Hijos. Matrimonio. Esposa. Esposo. Madres. Yo he rogado. A Dios. Por ti. Juego Santo. Para que tu fe no falle. Dios mío. Alguien que reciba esta palabra. Yo sé que ya está listo. Y este 2023. Viene una bendición demasiado grande. Porque él no te zarandea. Él no te zarandea. Por zarandearte. Él te zarandea. Porque ya estás preparada. Porque ya estás preparado. Porque ya está listo. Para un milagro sobrenatural. Escúcheme. Escúcheme. Ya está listo. Para un milagro sobrenatural. Te está zarandeando la finanza. Porque el diablo sabe. Que vos vas a ser. Vos vas a ser un multimillonario. Ay Dios mío. Te está zarandeando la finanza. Porque el diablo sabe. Que vos vas a ser. Una columna fuerte. En la iglesia. En el Señor. Te está zarandeando. En tu matrimonio. Porque vos vas a ser restauradora. Ah Dios mío. Vos vas a ser. Te está zarandeando la salud. En tu cáncer. ¿Sabe por qué? Porque te vas a levantar de allí. Y vas a ahorrar por los enfermos. Y se van a sanar. Te está zarandeando en tu vida. Porque en lo que te zarandea. Vas a ser fuerte. En lo que te ataca el diablo. Es donde más fuerte vas a ser. Usted no me escuchó. En donde te ataca el diablo. Es donde más fuerte vas a ser. En la vida. Yo no sé en donde lo está atacando el diablo. Pero donde lo está atacando el diablo. Es donde más fuerte. Usted va a ser usado por Dios. Nadie recibió esto. Porque nadie dice amén. Nadie dice nada. Haga bulla. Diga algo. Diga amén. Yo lo recibo. Aleluya. Yo no sé si yo estoy el único. Emocionado acá. Pero yo siento la unción. Aquí para alguien. Esta noche. Y hasta que el propósito. No se cumpla en su vida. El zarandeo no se acaba. Se lo voy a traducir. Porque muchos quieren salir del problema. Sin estar listos. El problema no es para matarte. El problema es para sacar lo malo. El problema es para sacar la queja. El problema es para sacar el miedo de ti. El problema que te ha llegado. Es para sacar la incredulidad. Y ver la gloria de Dios. Porque cuando tú tienes en el bolsillo. No necesitas a Dios. Y Dios no se puede manifestar. Dios se quiere manifestar. Cuando el bolsillo está vacío. Cuando las cuentas están vacías. Cuando no hay gasolina en el carro. Cuando no hay gasolina en la moto. Y tú dices Señor. Ahora sí dependo de ti. Porque cuando no dependes de Dios. Nadie. Nadie necesita de Dios. O no iglesia. La garantía del zarandeo. Es que después de que termine el zarandeo. Dios te va a exaltar. Dios mío. Dios te va a exaltar. Aleluya. Dios te va a exaltar. Y yo le voy a decir a la iglesia en esta noche. Aguanta un poquito más. Dios mío. Aguanta un poquito más. Porque la prueba está a punto de terminar. Dios mío. Alguien que reciba esta palabra. Aguanta iglesia un poquito más. Porque la prueba se va a acabar. Tres que dicen amén por eso. Es cuestión de tiempo. Fuego Santo. Porque hay gente. Que fue avergonzada por el diablo. Hay gente que ha sido avergonzada por el diablo. Pero esa vergüenza. Yo voy a profetizarle a alguien en esta noche. Estamos como. Por allá están como muertos. Yo voy a profetizarle a alguien. Por aquí a Camebucha. Yo voy a profetizarle a alguien en este lugar. Porque la vergüenza que tenías. Se va a convertir en tu vida. En una exaltación. Yo lo voy a repetir. La vergüenza. Escúcheme. La vergüenza que tú tenías. Se va a convertir en un poderoso testimonio. Es que. Es que. Es que será mala paga. Pero ahora es multimillonario. Es que será mujeriego. Pero ahora es el más fiel de todos. Es que se tenía problemas de la droga. Pero ahora tiene fundaciones. Que ayudan a la gente de droga. Es que. Ah Dios mío. Ese problema. Escúcheme amada iglesia. Ese problema que te avergonzaba. Va a ser. En tu vida. La mayor arma. Para testificar. Del poder de Dios. Pero usted no va a poder contar. De ese problema. Sin haber sido sanado. Porque nadie se para aquí. A decir. No es que yo. Yo tenía como. Siete novios. Si fuera vieja. Tenía siete novios. No. Yo era más zunga. Uy. Yo era. Pero la zunga. La zunga. Yo tenía novios por internet. Yo tenía unos amores. Con una china. Con una china. Estaba teniendo cuatro. La molindina. Ah Dios mío. Los de cristal. No saben. De qué estoy hablando. Los viejitos. Saben. De qué estamos hablando. No iglesia. Porque hay gente. Que juró decir. Yo nunca voy a contar. Ese pecado. Que cometí. Hay gente. Que dijo. Yo nunca voy a contar. Ese pecado. Que cometí. Y sabe. Por qué no lo puede contar. Porque todavía no está sanado. Pero cuando usted se para. Dice. Es que. No te preocupes. Yo también viví. Lo que tú viviste. Yo también hice. Lo que tú hiciste. Pero Dios a mí me levantó. Ay Dios mío. Bendito. No me importa. Si se ríen de mí. Porque yo ahora estoy sano. Pero yo ahora puedo contar. Que Dios a mí me sanó. Que Dios a mí me bendijo. Que Dios a mí me dio la autoridad. Para liberar a otra persona. Porque lo que Dios te libera. Dios liberará a ti. A ti. Y tú serás liberador. De multitudes. De lo que Dios te libera. De eso. Tú vas a liberar gente. Iglesia. Por eso hay gente. Que no habla. De su problema pasado. Y no cuenta. Lo que vivió. Porque su problema pasado. Todavía sigue vivo. Ay Dios mío. Alguien está aquí. Iglesia. Hay gente que dice. Yo nunca voy a hablar. De lo que me pasó. En mi pasado. Pero le voy a decir. Alguien esta noche. Cuando tú te sanes. Déjame decirte. Que serás usado por Dios. Para liberar a multitudes. No. Usted no me escucha. En esta noche. Sabe. En el zarandeo. Lo único que hay. Es lágrimas. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Yo me voy a morir. Yo no puedo más con esto. En el zarandeo. Nadie va a testificar nada. En el zarandeo. Escúcheme. Lo único que hay. Es dolor. En el zarandeo. Lo único que hay. Es burlas. En el zarandeo. Escúcheme. Solo hay puertas cerradas. Dios mío. Alguien que entienda esto. Los que antes te invitaban a predicar. Ahora no te invitan a predicar. Dios mío bendito. Los que te ayudaban. Los que te mandaban el giro. Los 100 dólares. Ahora ya no te mandan. Ni 10. Porque en el zarandeo. Amada iglesia. Nadie te llama. En el zarandeo. Tú eres enemigo del mundo. En el zarandeo. Te dicen falso profeta. Pastor mentiroso. Mentirosa. Dios mío. Habrá alguien aquí. Que está entendiendo esta palabra. Y en el zarandeo. No hay defensa. No se defienda. Pastores. Que están diciendo. Usted esto. Gloria a Dios. Es que están diciendo. El misterio. Esto. Gloria a Dios. No se defiende. Dígale que está solo. Deje de defenderse. Ay yo me voy a conseguir. Cuatro sicarios. Deje la bobada. No se. Dígale que está solo. No se defienda. Dígale. Porque en el zarandeo. No hay defensa. Dígale fuerte. En el zarandeo. No hay defensa. Porque Dios. Se está formando. Porque en el zarandeo. Lo que tienes que hacer. Es perdonar. Ah Dios mío. En el zarandeo. Lo que tienes que. Es bendecir. En vez de maldecir. Hay gente. Cuando estás ensarandeada. Ya no sé qué hacer. Maldita sea. Yo acabo con todo el mundo. No, no, no. Dígale que está solo. No maldiga. Bendiga. En el zarandeo. Usted va a ser usado por Dios. Porque escúcheme. Estaba Pablo y Silas. En la cárcel. Y allá estaban metidos. En el pozo más profundo. De la cárcel. Donde estaba. Pasaba la cañería. Y estaban amarrados. Con un cepo. Con una cadena. Sus pies y sus manos. Y allá le dice Pablo. No veía nada. Porque estaba oscuro. Le dice Pablo a Silas. Silas. Cantemos. Poderoso Dios. Y Silas. Mi alma clama por ti. Y empiezan estos a cantar hermano. Igualito que usted. Cuando ahoritica. Tiene que pagar mañana el arriendo. Ay. Ay. Que va a ser Dios. Mi bendito. Alguien está aquí iglesia. Dígale que está solo. Empiece a adorar. Vamos. Empiece a adorar en el zarandeo. Dígale a alguien. Empiece a adorar en el zarandeo. Ahí estaban cantando ese par. Pero lo que estaba haciendo en esa cárcel. Escúcheme. Era que estaba trayendo libertad. A una familia que estaba en la cárcel. Porque cuando Dios liberó a Silas y a Pablo. Que estaban cantando en la cárcel. Los primeros que se iban a matar. Eran los que cuidaban la cárcel. No te mates. Que yo vine en este zarandeo. Para bendecir tu familia. Para bendecir tu casa. Para bendecir tus hijos. Alguien en este zarandeo. Va a bendecir a alguien. Si alguien entendiera. Que sus mayores milagros. Están escondidos en sus más grandes procesos. Yo creo que me va a tocar repetírselo. Pero a otra iglesia. Sus mayores milagros. Están escondidos en tus mayores procesos. Y las batallas más grandes que nosotros vivimos. Ni siquiera es contra Yemayá. Ni siquiera es contra Changó. Ni siquiera es contra el hombre fuerte de su barrio. ¿Sabe las mayores batallas? ¡Ey! Está aquí iglesia. Las mayores batallas que vivimos. Es contra yo mismo. Luchar contra usted. Papi. Por favor. Mírese. Dígale. Es que yo soy una perita en dulce. ¿Cuánto es una perita en dulce? Amada iglesia. Hay gente peleando. Que porque no le han dado la oportunidad de predicar. Hay gente peleando. Que porque no le han dado la oportunidad de cantar. Y allá sentada dice. Estúpida. Yo canto mejor que esa pelaita tan fea. Ay Dios mío. Hay gente que está recibiendo esta palabra en esta noche. Amada iglesia. Yo canto más lindo que ella. Yo soy mejor que ese coro. Y ¿sabe por qué no te dan una oportunidad a ti iglesia? ¿Sabes por qué no te han dado una oportunidad? Por tu lengua y larga. Ay Dios mío. Alguien que diga algo. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Vamos. Alguien que me ayude a predicar en esta noche. Es que sabes que el problema tuyo. El problema tuyo no es que estás hablando mal de la que danza o la que canta. Es tu lengua que no te deja crecer iglesia amada. Yo predico mejor que el pastor. Yo predico mejor que ese muchacho. Yo canto mejor que el otro. Pero tu lengua no te deja estar aquí iglesia amada. Porque la mayor batalla que estás viviendo es contra ti mismo. Por eso no hay avance en mi vida. Y por eso el zarandeo sigue. El zarandeo sigue. El zarandeo sigue. Porque el zarandeo hace algo. No sé cuántos han visto a los constructores de. A los rusos ¿no? Escojen la. ¿Cómo llama esa vaina? La arena. Y la ciernen en una. ¿Cómo llama? Una zaranda. ¿Y qué es lo que están haciendo con la arena? ¿Qué es lo que le están haciendo a la arena? La están sirviendo para que quede lo que. Para que quede la piedra. Para que quede el popó del gato allí. Para que quede el popó del perro allí. Y la arena fina cae al piso. ¿Sabe lo que está haciendo Dios en esta noche contigo? Te estás zarandeando para sacar lo mejor de ti. Lo que no sirve se va a ir. Dios mío dígale que está a tu lado. Lo que no sirve se va a ir. Lo que no sirve se va a ir. Lo que no sirve se va a ir. Dile al que está a tu lado. Lo que no sirve se va a ir. Dile al que está a tu lado. Dios te está limpiando. Dígale. Dios te está limpiando. Dígale a alguien. Dios te está limpiando. Y la gente le dice en el proceso pecado. Dios te está limpiando. Lo que acaba de decir es fuerte. La gente te va a decir. Es que usted está en pecado. Dios te está limpiándote. No, 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 no. Es que no, no. No tenés plata porque no tenés. Porque estás en pecado. No está mal. No está mal tu economía porque estás en pecado. Bueno, de pronto no diezmas. Qué sé yo. Pero no está mal tu vida porque estás en pecado. No. Lo que pasa es que usted está zarandeando. Y hay gente que le llama pecado al zarandeo. No, no, no. Dios te está zarandeando. Dios te está zarandeando. O sea, te está moviendo el piso. Te está sacando lo que no sirve. Alguien que me entienda esto, por favor. Porque cuando Dios te saca lo que no sirve. Entonces vas a ser limpio. Vas a ser, vas a ser una persona diferente. Lo que, lo que muchos llaman caída. Dios te está desformando. Cayó. No, no, no. Él no cayó. Dios lo está formando. Usted no ha caído, iglesia. Dios te está desformando. Yo vengo a decirle a gente que ha caído hoy. Hay gente que ha cometido pecados en este lugar. Y dicen yo no quiero servir más. No quiero buscar más a Dios. No, no, no. No, no, no caíste. Dios te está formando. Dios te está mejorando. Dios te está haciendo mejor persona. Dios te está haciendo entender que eso no estaba bien. Y que no te sirve. Dios mío, alguien que diga algo en esta noche. Todos le van a llamar caída. Pero Dios te llama formación. La gente le va a llamar. La gente le va a decir. Está, está siendo destruida la iglesia. Dios está entrenando la iglesia. Porque, porque se vaya a la iglesia. No quiere decir que. Ah, Dios mío. La gente que se va a la iglesia. No quiere decir que la iglesia está acabando. Algo está pasando en la iglesia. Dios está zarandeando la iglesia. Dios está sacando los que tienen la visión del reino. Dios mío, el que me entienda esto, por favor. Entonces llegará un momento. Escúcheme, amada iglesia. Donde te va a tocar hablar a ti. Ah, Dios mío. Usted no me entendió. ¿Y sabe por qué no me entendió? Porque cuando, porque cuando, porque cuando, cuando Dios le dice a Abraham que va a ser padre de multitudes. Que lo va a llevar a una tierra. Que lo va a prosperar y lo va a bendecir. Que mire las estrellas y que mire la arena y que la cuente. Que así será su descendencia. Y allá estaba la Sara de 90 años riéndose. Que es que va a quedar embarazada tan loco este man. Ahí estaba Sara calladita riéndose del milagro. No pasaban el milagro. Pasaron 25 años zarandeados, zarandeados, zarandeados. Porque yo le estaba quitando a Sara la incredulidad. Yo le estaba quitando a Abraham el afán. Pero ahí estaba Dios haciendo algo en esta pareja de viejitos. Capítulo número 21 de Génesis. Versículo número 1 Reina Valera dice. Dios mío alguien, alguien va a recibir esto y va a gritar en esta noche. Alguien va, alguien va a recibir esto. Reina Valera dice. Y visitó Jehová a Sara. Dios mío. Alguien va a ser visitado por el Señor. Alguien en este año 2023 va a ser visitado por Dios. Porque pasaron 25, 26 años y no había hijos. Pero llegó un momento donde lo que Dios había dicho que va a ser contigo. Lo que Dios había dicho que va a ser con tus hijas. Lo que Dios había dicho que va a ser con tus hijos. Llegó un momento de la visitación. Yo siento la presencia aquí. Hay un momento de visitación para la iglesia a fuego santo. No habíamos visto caer esto. Pero ya la palabra se había soltado. Cuando Dios suelta la palabra. Está hecho. Así pasen años y años y años. Y llegará un momento donde usted dice. Y visitó Dios a fuego santo. Dios mío. Alguien que reciba esto. Visito. Ayúdeme la alabanza. Visitó Dios a esta congregación. Visitó Dios tu matrimonio. Visitó Dios tu empresa. Visitó Dios tus hijos. Y como. Como había dicho Dios. Lo voy a repetir. Como había dicho Dios. Es que yo ya dije Aníbal. Que te voy a bendecir. Es que yo ya dije Gabriel. Que te iba a bendecir. Es que yo ya te dije Pilar. Que te iba a bendecir. Es que yo ya te dije Marisa. Que te iba a bendecir. Es que Mille. Yo ya te solté una palabra. Sobre tus hijos. Es que yo ya te solté una palabra. Iglesia sobre tu casa. Yo he dicho. Dice el Señor. Como había dicho Jehová. Cinco, seis, siete capítulos atrás. Ocho, nueve capítulos atrás. Dios se había dicho. Abraham serás padre multitudes. Pero estaba siendo zarandeado. Estaba siendo zarandeado. Estaba siendo zarandeado. Estaba siendo zarandeado. Y sabe nadie creía. En ese par de viejitos. Nadie cree en ti iglesia. Dios mío. Yo le voy a hablar a alguien. Que quiera recibir esta palabra. En esta noche. Porque sabe. La gente tiene que empezar. A colocar demanda en la palabra. La gente menosprecia. La palabra de este altar. Porque cuando estamos aquí. No viene nadie. Pero viene un extranjero. Y dice wow. Yo quiero recibir la palabra. Y dice lo mismo que se dice acá. Pero un día. Dios va a visitar esta casa. Y usted que menospreciaba este altar. Van a ver las multitudes. Que correrán a este lugar. Van a ver las multitudes. Que correrán a esta casa. Recibir la palabra de Dios. Dios te va a visitar. Dios te va a visitar. Y van a decir. Oiga pero que es lo que pasa en esa iglesia. Dígale que está a su lado. Es que Dios nos ha visitado. Dios mío. Es que Dios nos ha visitado. Y cuando Dios visita un lugar. Todo cambia. Cuando Dios visita un lugar. La gloria de Dios desciende. Y sabe por qué no va a visitar. Porque Dios dijo. Que va a ser algo grande contigo. Dios dijo que va a ser algo grande contigo iglesia. Tu negocio. Tu empresa. Yo voy a hablarle a gente que piensa que está quebrada. Usted no está quebrado. Dios te está zarandeando nada más. Te está entrenando nada más. Nadie te mira como profeta. Nadie te mira como evangelista. Pero sabes Dios te está zarandeando. Porque es necesario tumbarte a ti. Quitarte esa altivez. Esa soberbia. Para hacerte un hombre. Una mujer usada por Dios. Dice y Jehová había dicho. Número uno visitó a Sara. Número dos había dicho que iba a hacer algo contigo. Y número tres hizo Jehová con Sara. Como había hablado. Lo voy a repetir. Número uno la visitó. Pero la visitó. Porque él ya había dicho que iba a hacer algo con ella. Y había dicho eso. Porque él había soltado la palabra. Aquí hay gente que tiene palabras retenidas de 10 años. No papá. Yo me hubiera ido a predicar a Córdoba más bien. Aquí hay gente que tiene palabras retenidas de 20 años. Aquí hay gente que tiene palabras retenidas de años atrás. Pero sabes. Dios ya ha dicho lo que va a hacer contigo. Dios ya dijo lo que va a hacer con esta iglesia. Dios ya dijo lo que va a hacer con tu matrimonio. Dios ya dijo lo que va a hacer con tus hijos. Él dijo que tú y tu casa servirían a Jehová. Él dijo que tu familia me servirían. Él dijo que tu familia serviría a Jehová. Él lo ha hablado iglesia. Él lo ha hablado. Y se va a cumplir. Yo no sé si alguien recibe esta palabra. Se va a cumplir porque se va a cumplir. Aleluya. Díganle que está a su lado. Viene una visitación para tu vida. Oiga, oiga. Lígaselo fuerte. Viene una visitación para su vida. Viene una visitación para su vida. De pronto hoy no pasa nada. Pero eso ya está hablado. Olvídate. Vos vas a grabar tremendas canciones. Olvídate. Eso ya está hablado. Olvídate. No te preocupes por la plata. Que eso ya está hablado. Vos vas a tener tu empresa grandota. Hoy no tenés nada. Pero ya Dios lo dijo. Ya Dios dijo que hay una empresa grande en esta iglesia. Ya Dios dijo que va a bendecir a alguien en esta casa. Ya Dios lo habló. A mí que me importa que me diga la gente de afuera. Y que me critiquen y me digan lo que quieran. Dios ya dijo que esta casa será apostólica y profética. Que tendremos multitudes de iglesias en este lugar. Que habrán 70 pastores en esta congrega. Dios mío. Todos los milagros de tu casa. Dios ya los ha hablado. Están a punto de cumplirse. La visitación tiene una fecha. Dios mío. La visitación no es cuando tú quieras. La visitación ya tiene una fecha. Ya hay una fecha para que tus hijos estén aquí. Ya hay una fecha para que tu esposo esté aquí. Ya hay una fecha para que se caiga ese muro. Ya hay una fecha para tu empresa. Ya hay una fecha para tu sanidad iglesia. Ya hay una fecha en esta noche. Díganle al que está a su lado. Dios ya señaló una fecha para mí. Dios mío. Es que yo como que estoy muy revolucionado. ¿Sabe? Cuando yo recibí esta palabra. Yo decía. Ya hay una fecha para mi vida. Dios ya tiene una fecha para esta iglesia. Dios ya tiene un milagro para ti iglesia. Ya Dios lo habló. Ya Dios lo habló. ¿Sabe? El domingo fuimos a jugar fútbol con los muchachos. La secuela. Y por allá me tronché este pie. Madre. ¿Dónde está el zurdo que no vino? Me iba a meter una patada. Y no lo alcancé. Y por eso me lo tronché. Oiga. Y me dice Mauricio. Pastor usted daño el quinto. Ay. El quinto. ¿Qué es eso? Eso es cuando usted fractura el dedo meñique. De la balinera. El exhausto. Yo no caí. ¿Eso qué es? Le dije yo. Yo no podía caminar el domingo. Me dolía hasta el pelo. El martes no podía caminar. El lunes no podía caminar. El martes menos. Yo le dije Señor olvídate. Hoy ya hablaste. Que a mí el diablo no me va a venir a hacer. Dios mío. El diablo no va a hacer lo que se le dé la gana contigo. Porque Dios ya dijo que te va a sanar y que te va a bendecir. Mire yo tengo. Yo tenía ese pie morado. Como parecía un ojo picho. Y yo decía Dios mío. ¿Qué es esto tan horrible? Me puse hielo. Ahí dije Señor. Sana que sana. Culito de rana. Sana mañana Señor. Yo no podía caminar. Y yo decía Dios mío. ¿Qué es esto tan horrible? Y mi esposa me dice. Oiga pero ya está como mejor y claro. Hoy voy a predicar. Hoy voy a predicar. Hoy voy a alzar. Hoy voy a correr. Dios mío. Hoy voy a correr. Porque alguien tiene que recibir un milagro en esta iglesia. Dios mío. Es por eso. Que Dios le dice al profeta. Es por eso que Dios le dice al profeta. Y nadie le crea al profeta. Es por eso que Dios le dice al profeta. Ve y dile acá. Que se vaya para el palacio. Porque una lluvia grande viene. Ah Dios mío bendito. Lo que nadie ve lo ve el profeta. Ah Dios mío bendito. Lo que nadie ve lo ve el profeta. Y el profeta te dice en esta noche. Ve a tu casa. Porque lluvia grande viene. Tú no lo estás viendo. No hay nubes. No pasa nada en el cielo. Pero ese día cayó lluvia. Va a caer lluvia sobre esta iglesia. Dios mío. Va a caer bendición sobre esta casa. Alguien que me diga amén. Una lluvia grande viene para Fuego Santo. Una lluvia grande viene para Fuego Santo. Yo lo voy a repetir. Una lluvia grande viene para Fuego Santo. ¿Sabes por qué los profetas hablaban de sequía? Porque ya Dios lo había dicho. ¿Sabes por qué los profetas hablaban de lluvia? Porque ya Dios lo había dicho. Lo que Dios te ha dicho va a ocurrir. Dios mío. Lo que Dios te ha dicho va a ocurrir. Yo no sé si hablárselo en mandarín. En chino o en alemán. Lo que Dios ha dicho de ti va a ocurrir. Aunque no se haya cumplido. Dios ya lo dijo. Dios mío. Alguien que reciba esto. Porque ¿sabe qué le estoy diciendo? Es que ya Dios nos dio la provisión. Es que ya Dios te pagó la deuda. Es que ya Dios te sanó. Es que ya Dios te hizo libre. Es que ya tu casa está en la mano del Señor. Él ya lo dijo. Y así será. Así será iglesia. Aleluya. Aleluya.